Si tú me dices ven Yo dejo todo Si tú me dices ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son poco Serán tuyos también Si tú me dices ven Todo cambiará Si tú me dices ven Habrá felicidad Si tú me dices ven Si tú me dices ven No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Tu corazón, mi corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que nunca te haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Sin rumbo Y en el lado Si tú me dices ven Lo dejo todo No detengas el momento Por las indecisiones Por las indecisiones Para unir alma con alma Tu corazón, mi corazón Tu corazón, mi corazón Tu corazón, mi corazón Si tú me dices ven Si tú me dices ven Lo dejo todo Si tú me dices ven Lo dejo todo Lo dejo todo No detengas el momento Lo dejo todo Lo dejo todo ということ Lo dejo todo Colegio Gracias por ver el video.